El libro de los hechos de los apóstoles. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valentía y declararon Era necesario que primero les predicáramos la palabra de Dios a ustedes los judíos Pero ya que ustedes la han rechazado y se consideran indignos de la vida eterna Se la ofreceremos a los gentiles Pues el Señor nos dio este mandato cuando dijo Yo te he hecho luz para los gentiles A fin de llevar salvación a los rincones más lejanos de la tierra Ida al mundo entero y proclama el Evangelio Ida al mundo entero y proclama el Evangelio Ida al mundo entero y proclama el Evangelio Firme es su misericordia con nosotros Su fidelidad dura por siempre Ida al mundo entero y proclama el Evangelio Evangelio según San Lucas En aquel tiempo designó el Señor a otros setenta y dos Y los envió de dos en dos delante de él a todas las ciudades y lugares donde él había de ir Y les dijo La mies es mucha pero los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies Id, mirad que yo os envío como corderos en medio de lobos No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias No saludéis a nadie por el camino En la casa que entréis Decid primero Paz a esta casa Y si allí hubiera algún hijo de paz Vuestra paz reposará sobre él Si no, volverá a vosotros Permaneced en la misma casa Comiendo y bebiendo de lo que tengan Pues el obrero es merecedor de su salario No andéis de casa en casa En la ciudad que entréis y os reciban Comed lo que os pongan Curad a los enfermos que haya en ella Y decidles El reino de Dios está cerca de vosotros